Muy buenas tardes mi gente, aquí estamos con el señor Adrián Uitrón. Acabamos de presenciar la carrera de El Más Buscado contra el Rey Alexis. Bueno, antes que nada, gracias por la oportunidad de conocerlo, gracias por la oportunidad de entrevistarlo. ¿Cómo se siente después de este compromiso cumplido? Se siente, es una derrota difícil de aceptar, pero no nos tocó la muna de nosotros, se tocó a los contrarios, tres amigos, y puse felicidad por la carrera que nos aventamos. Y pues, ¿qué puedo decir? No, se tocó ahí. Aquí su servidor le dice, pues la verdad fue una carreronón que, pues, lamentablemente no salió de su lado. Felicidades a la otra cuadra. Sus impresiones de la carrera, ¿cómo la vio? ¿Qué piensa usted? No, yo no vi los dos parejos conmigo, el otro se nos adelantó un poquito, pero yo me vi el caballo apretado, 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 y los iba agarrando. Pero, como digo, ya no le tocó la raya, y como digo, toda la gente lo va a ver por nada, pero no nos tocó. Así es. ¿Habrá revancha? Ah, yo quiero, ojalá que sí. Como digo, si me la damos, le damos revancha buenas para revancha de esta carrera. ¿No se ha hablado de nada? O sea, ¿no se habló nada de antes de que empezara? No, no, yo primero voy a tener que ver, pero antes de comprometerme, tengo que ver la salud del caballo, que todo salga bien, y ya, unos cuantos días en la semana o algo, ya hablamos. Pero, primero es el caballo. ¿Qué sigue para la cuadra? Ah, pues, ahorita la de Mechadas, ahorita, nomás estamos en el, ahorita estamos casi enfocados en el hipódromo, estamos jugando muy bien, tenemos un caballito que está jugando muy bien, que se ha mentado Chilitos, a lo mejor ya lo han oído escuchar, pero ese está, el que sigue ahorita va para Oklahoma, y de Mechadas, ahorita, pues, ahí vamos a andar participando en todos lados de Texas, donde andamos. Perfecto, perfecto. Un mensaje para toda la gente mexicana, que la verdad, pues, tiene muchos seguidores por allá, incluso yo en lo personal conocí a unos muchachos ahí en Chihuahua, Chihuahua, que dicen, este, que, pues, que la cuadra Huitrón, cuadra Huitrón, un mensaje para ellos, ¿qué les desea decir ahí para la raza mexicana? No, pues, la raza mexicana, pues, es un orgullo ser mexicano, como les digo, mi padre le ha elegido primero de mayo a Coahuila, 100% mexicano, y, pues, tenemos de sus raíces, y a todo, al país de México, a toda la gente mexicana, pues, le mandamos saludos, y, pues, gracias a todos por el apoyo, en las buenas y en las malas, pues, hay que seguir para adelante, como decía mi papá, ni para atrás para nada, ya está. Pues, secuestres, de veras, le da gracias, aquí su servidor, Catarina, le da muchas gracias por esta entrevista. Don Oscar lo manda a saludar, Don Oscar es el señor de Cuestres TV, lo manda a saludar con mucho cariño, agradece toda la atención y el apoyo, y, pues, este, felicidades, algo que usted quiera agregar en esta entrevista, señor. No, pues, además le quiero brindar la agradección a todos los, al carril, al caballo, el más buscado, como digo, pues, sigue diciendo, dio todo en la carrera de hoy, dio su corazón, no les tocó ahora, pero va a seguir otra revancha, me gustaría que viera revancha, y, como digo, paso a paso, y, pues, un saludo a todos los, como digo, los que nos apoyan, las buenas y las malas, pero hay que seguir para adelante, esto no se acaba aquí. Bueno, bueno, a todos los, como digo, los que nos apoyan, las buenas y las malas, pero hay que seguir para adelante, esto no se acaba aquí. Bueno, bueno, su servidor le agradece, muchas gracias por esta entrevista, saludos de parte de Cuestres, este, pues, que Dios me lo bendiga a usted y a su cuadra, y el más buscado, pues, a seguir echándole ganas. Igualmente. Pues aquí estamos a la orden, eh. Hasta luego. Gracias. Gracias.